Himnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adore. Himnos cristianos, en luz en la mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, a tu corazón, que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos, alma bendice al Señor. La historia detrás del himno. Alma, bendice al Señor. Rey potente de gloria, de sus mercedes esté, viva en ti la memoria. Oh, despertad arpa y sartéreo, entonad himnos de honor y victoria. Alma, bendice al Señor, que los orbes gobierna, y que en sus alas te lleva cual águila tierna. Él te guardó como mejor le agradó. ¿No ves su mano paterna? El himno, alma mía, bendice al Señor, fue escrito por Joachim Nender durante el último año de su vida, cuando tenía 30 años. Nació en 1650 en Bremen, Alemania. Como estudiante en Bremen, Joachim Nender vivió una vida sin Dios. Luego, cuando tenía 20 años, finalizando sus estudios, Nender tuvo una verdadera conversión, escuchando la palabra de Dios, por un predicador llamado Underrich, llegado de Bremen, quien introdujo la enseñanza bíblica para niños y jóvenes, y aún para la servidumbre y demás personas de la clase social más baja. Nender cambió su vida totalmente sintiendo a este hombre piadoso como su padre espiritual. En 1674 se convirtió en director de una escuela en Dusseldorf, y durante este tiempo escribió más de 60 himnos. Debido a sus fuertes puntos de vista cristianos y sus actividades de evangelización, que disgustó a las autoridades, se retiró al final de su cargo. A pesar de las tensiones, escribió muchas canciones de alabanza. A menudo se paseaba por los valles y las colinas cerca de Dusseldorf, en comunión con su señor. En 1679, Nender aceptó gustoso el llamado de Underrich para ser pastor auxiliar en Bremen. En Pentecostés, del año siguiente, el 31 de mayo de 1680, falleció en Bremen con sólo 30 años, dejando tras sí un legado de alabanza a Dios. No se había casado y aún no había sido ordenado pastor. Tampoco se sabe si llegó a ver su libro recién editado, que contenían sus canciones y poesías. La mayor parte de ellas compuestas en Dusseldorf. Fue muy grande el interés en los cantos de Nender. Ya en 1716 habían sido editadas seis ediciones de su libro de cantos. El más reconocido de ellos es Alma bendice al Señor. Que se atiene estrictamente a los salmos, pero no a uno solo, sino que de diversos salmos recoge las partes adecuadas para el himno. El himno ha llegado a conocerse mundialmente. Aunque el himno fue traducido al inglés por Catherine Wynworth, es mucho más probable que el misionero alemán en España, Frit Flitner, lo haya traducido directamente de los versos de Nender. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma bendice al Señor Rey potente de gloria, de sus mercedes este viva en ti la memoria. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. 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 Amén.